Seguro has escuchado sobre gente que le reza al niño de Atocha, incluso tal vez tú alguna vez lo has hecho. ¿Pero sabías que probablemente no le estés rezando a quien tú creas? Existe la posibilidad de que quien responda a tus rezos sea un ser demoníaco en busca de algún alma. La religión católica explícitamente prohíbe venerar imágenes de santos, por lo que al rezarle a este mal llamado santo, podrías estarle rezando a nada más y nada menos que un demonio. Si quieres saber por qué, quédate al final, porque lo que te contaré en este video va a dejarte los pelos de punta. A lo largo de los años se han reportado miles de avistamientos de niños fantasma. Se ha vuelto casi un chiste o cliché que haya un fantasma de una niña en tu escuela o en el trabajo. Miles de personas han tenido experiencias paranormales que involucran avistamientos de estos entes. Risas, voces o incluso cosas que se caen al suelo de la nada y que se mueven solas. En algunos de los casos, las personas que han tenido contacto con estos seres, dicen no sentir una mala vibra o miedo a pesar de lo extraño de este hecho paranormal. Los niños que fallecen a una edad donde no tienen desarrollado el sentido del bien y el mal, van directo al cielo. No importa si fueron bautizados o no, lo que se toma en cuenta es la pureza del alma del niño, ya que al no concebir el bien y el mal, en caso de pecar, no sería por voluntad propia, lo cual según la Biblia, no ofendería a Dios. Según la Biblia, todos nacemos con el pecado original de Adán, pero es por el sacrificio de Jesucristo que los niños son perdonados de éste. Y esto aplica para niños de alrededor de 12 años. Pero entonces, si esto es verdad, ¿cómo es posible ver fantasmas con forma de niño? Pues la respuesta rápida es, no son niños, ni son fantasmas. Los únicos seres capaces de tomar la forma de un niño para acercarse a ti y no generarte miedo, son los seres que buscan manipularte o mentirte para lograr un fin. Estos son demonios. Las entidades demoníacas son capaces de tomar formas aparentemente inofensivas, son capaces de disimular o mentir a tal grado que te generan confianza o simpatía, pero solo es para lograr su objetivo, cualquiera que éste sea. Y es aquí donde llegamos al dichoso niño de Atocha. La historia corta es que durante la época cuando en España los musulmanes tenían presos a los cristianos, Los musulmanes no les permitían a los cristianos ser visitados para llevarles comida por nadie que fuera mayor a 12 años, por lo que los cristianos que no tuvieran niños pequeños se iban a desvivir de hambre. Pero se cuenta que estos cristianos eran visitados por un niño que nadie conocía. Este les llevaba comida dentro de una canasta que parecía nunca acabarse. También les llevaba una jarra con agua que nunca se terminaba. Y esto prosiguió hasta que fueron liberados. Cuando la gente regresó a sus casas e iban a rezarle a la Virgen, el niño en sus brazos había desaparecido, naciendo así la leyenda del niño de Atocha. Pero cuando este santo cobró más fuerza en México, fue cuando unos mineros que quedaron atrapados en las minas de plata en Zacatecas, fueron alimentados por un misterioso niño que les llevaba comida y agua, lo que evitó que murieran de hambre hasta poder ser rescatados. Y cuando los mineros fueron a rezarle a la Virgen, observaron que los zapatitos del niño Jesús estaban llenos de arena del color que había en la mina. Esto incrementó la devoción de muchísima gente hacia el niño de Atocha y se esparció como pólvora por toda la comunidad, generando una gran veneración hacia esta figura. Pero es por algo que existe un sincretismo entre este santo y varias deidades de la brujería y santería. Un sincretismo es una mezcla o unión entre dos o más ideologías para formar una misma. En este caso hay una mezcla muy grande entre este ser y la religión afrocubana de origen yoruba. El niño de Atocha se asocia con el Ewa, una deidad de la santería, el cual se cree es dueño de los caminos y del destino. Para muchos antropólogos culturales, el niño de Atocha y el Ewa son realmente una misma persona y sus leyendas se han venido mezclando a través de los años. El Ewa se encarga de abrir o cerrar el camino de la vida, la prosperidad, la felicidad, la suerte o incluso de las desgracias. Cosa que choca directamente con no influir en el libro albedrío. Se le conoce también como el mensajero príncipe. Títulos con los que se designan a ciertos demonios del catolicismo, como el príncipe del infierno, el príncipe de los demonios o el mensajero de Satanás. La religión católica es muy clara respecto a venerar imágenes o santos. Esto está prohibido por ellos. Y aunque ellos mismos se contradicen venerando la cruz o las imágenes de Jesús y la Santa Trinidad, finalmente queda claro que estas deidades son parte principal de sus creencias. Pero el niño de Atocha es otra cosa totalmente diferente. La imagen del niño Jesús fue introducida más tarde por la mezcla de varias creencias entre los pueblos evangelizados y los evangelizadores. En la Biblia no se habla mucho de la infancia de Jesús. Hay un salto de los 12 a los 30 años, por lo que de entrada los católicos no contemplan demasiado la idea de Jesús como un niño. Lo más llamativo de esta deidad es que se le hacen rezos específicos y se le pone una ofrenda para pedir deseos, cosa que no sucede cuando se le reza a Dios o a Jesús. No se le pone una ofrenda como tal y a ellos no se les piden deseos, solo se les reza y se atienen a su voluntad. Pero al niño de Atocha se le ponen dulces, juguetes, flores aromáticas, y todo esto se hace mediante un tipo de ritual en el que muchas veces es necesaria la instrucción de un brujo o santero en espera de que se cumpla lo que se le pide. ¿Por qué a Jesús no se le pone ofrenda, pero al niño de Atocha sí? Porque no son la misma persona. Cuando se le reza al niño de Atocha, se le reza a un demonio de la religión afrocubana, uno que cumple caprichos, uno que pide a cambio ofrendas y en muchas ocasiones sacrificios y como consecuencia el alma de alguna persona. Esto obviamente no es obra de un ser benevolente. Cuando la ofrenda a este ser ha sido muy exitosa, aceptada y se aproxima a una respuesta poderosa, en todas las ocasiones este demonio visita a las personas que realizan la ofrenda, pero en forma de niño. Dicen que se esconde entre la oscuridad, cerca de la ofrenda que se le ha hecho y se manifiesta de forma física o mediante risas o moviendo algún juguete que tenga cerca. Y esto lo sé porque conozco a alguien que cometió el error de hacerle una ofrenda para pedirle cosas. Esta persona que conozco hace muchos años, al cual llamaremos Juan, me contó que comenzó a pasar una mala racha. Él es todólogo de estas personas que hacen de todo. Tal hacha electricista, plomería, carpintero, etcétera. Pero tenía meses que le estaba yendo mal y no conseguía trabajo. Un día, por fin lo contratan para hacer una chambita en una casa en construcción y mientras estaba instalando unos apagadores, se le acerca un señor que estaba trabajando también ahí. El señor lo saluda y le comienza a hacer plática a Juan. Juan al principio lo ignoraba, pero poco a poco iban entrando en confianza, hasta que en algún punto de la plática, el desconocido le dice, yo sé que ahorita te está yendo mal. No has tenido trabajo, ¿verdad? Juan se quedó callado, sacado de onda por este comentario. El desconocido le dijo, yo te puedo ayudar. Juan solo tienes que poner una ofrenda. No recuerdo exactamente qué llevaba la ofrenda, pero era una combinación de hierbas aromáticas, velas, amuletos, etcétera. Cosas extrañas. Juan solo le siguió la corriente. Le dijo que sí, que lo haría. Gracias. No fue sino hasta la siguiente semana, cuando se lo volvió a encontrar en la casa en la que estaban trabajando, que el desconocido se le acercó, se le quedó mirando y le dijo, no has hecho lo que te dije, ¿verdad? Juan aquí se quedó sorprendido y no pudo evitar confirmarle la pregunta. Efectivamente, no había puesto ninguna ofrenda ya que no le creyó. El desconocido, al que llamaremos brujo de ahora en adelante, casi casi, lo obligó a ir juntos a comprar todo lo necesario para la misma. Le dio una receta de qué cosas poner y cómo ponerlas. Vaya, instrucciones para el altar. Obviamente a Juan no le quedó más remedio que poner la ofrenda. Pasaron como dos días, en los que ellos fueron agarrando confianza, haciéndose amigos en el trabajo, hasta que por ahí de la tercera noche, uno de sus hijos, el mayor, que en aquel entonces era un niño de unos 6, 8 años, entró a la habitación de Juan y lo despertó. Le dijo que tenía muchas ganas de ir al baño y para llegar al baño, desde su cuarto, había que llegar al fondo de un pasillo largo. Juan le preguntó que por qué no solo iba y ya, ¿para qué despertarlo? Su hijo le respondió que no podía, porque el niño que estaba sentado debajo de la ofrenda le daba miedo. Juan salió casi corriendo hacia el pasillo, cuando hasta el fondo, entre la penumbra de la noche, vio el rostro de un niño sentado, justo donde él había puesto la ofrenda. El niño tenía una sonrisa macabra que le puso los pelos de punta. Obviamente, metió a toda su familia al cuarto y llamó por teléfono al brujo. Le preguntó que qué demonios pasaba, qué le hizo meter a su casa. Había un ser con forma de niño espantando a su familia. El brujo, muy tranquilo, le dijo que todo estaba bien, que era buena señal ver a este ser, que quiere decir que aceptó tu ofrenda y que pronto te va a cumplir lo que le pediste. Juan le dijo que no quería nada, que no quería continuar con esto y que iba a tirar todo a la basura. Pero el brujo le dijo que no fuera a cometer ese error. Eso sería tomado como un insulto y podía ser peligroso. Lo que debía hacer en este caso es echar todo a una bolsa negra, ir a un río y aventarlo ahí. Dejar que el río se lo lleve. Y dicho y hecho, eso fue lo que hizo Juan. No pasaron más de dos semanas cuando Juan recibió una llamada de una señora que tenía meses que le debía dinero por un trabajo que le había hecho. La señora le dijo que ya tenía su dinero, que por favor pasara a su casa a verla. Y de paso le preguntó si no conocía a algún chamán o a alguien que hiciera limpieza a casas. Pero de estos chamanes que saben leer cartas, obviamente una limpia. Juan le dijo que sí, que le recomendaría a uno. Al otro día, Juan llega con su nuevo amigo el brujo a casa de la señora. Juan me contó que la señora los pasó a su patio. Era una casa grande y un jardín bastante amplio. El jardín estaba lleno de agujeros. La señora había excavado casi por todo su jardín, en todos lados, en busca de algo. Según ella, sabía que había monedas valiosas enterradas en el jardín. La intención de la señora era que el brujo le ayudara a encontrarlas. Y éste aceptó. Caminó unos pasos hacia el frente, después unos pasos a los lados y llegó a una zona en donde nadie había acabado. Se hincó con un palo y comenzó a rascar. Rascó y rascó hasta que encontró un pequeño jarrón. Al sacarlo, había algunas monedas de plata antiguas. La señora obviamente se puso a brincar de felicidad hasta que el brujo le dijo, ¿Ve ese espacio allá derecho? ¿Dónde no ha rascado nadie? Ahí, usted va a encontrar diez veces más de lo que le acabo de dar. Pero solo usted lo puede encontrar. Nadie más que rasque lo va a encontrar. Tiene que venir usted sola en la madrugada y solo así lo va a encontrar. Pero es mi obligación decirle, si usted viene y encuentra el resto, alguien conocido de usted, cercano o no, va a morir. La señora, entre temerosa y emocionada, le dijo que estaba bien, que no buscaría más, que con lo que encontró era suficiente. Juan nunca me especificó si la señora buscó después o si alguien cercano a ella se había desvivido. Unos días después, un día que Juan y su familia fueron a la iglesia, después de misa, se quedaron platicando con el padre y en la plática, en la conversación, el padre le comentó a Juan que habían estado sucediendo cosas un poco extrañas en la iglesia. Los estaban espantando y por más que bendecían y rezaban, no dejaban de suceder. Por lo que a Juan se le ocurrió recomendarle al padre llevar a su amigo el brujo. El padre aceptó. Cuando el brujo llegó a la iglesia, comenzó a pasear por ahí, según él, buscando energías negativas. Hasta que de pronto, se detuvo en una como jardinera que estaba por ahí, un lugar a la vista de todos, pero alejado. El brujo se metió a la jardinera, escarbó un poco y sacó una bolsita con huesos dentro. La verdad, no sé si eran huesos humanos o huesos de animal, pero parecían humanos. El padre, entre desconcertado y contento, le dio las gracias y se retiraron del lugar. Entra la plática, Juan le preguntó al brujo cómo es que sabía todas estas cosas y por qué no cobraba nada. ¿Por qué siempre lo veía con la misma ropa si tenía estos poderes mágicos? El brujo le respondió que si quisiera dinero, podría conseguirlo, pero que para él, el dinero no es lo importante. Él estaba en busca de algo más. Juan obviamente se comenzó a reír, le echó relajo y le bromeó un poco, no le creyó. Pasaron varios días, Juan estaba en su cuarto, en su casa, cosa que normalmente no hacía. Por su profesión, casi siempre estaba en la calle en otras casas trabajando. De pronto, recibe una llamada de un número desconocido. Contesta el celular y era el brujo, diciéndole que bajara, que saliera de su casa. Le tenía que enseñar algo. Juan obviamente se sacó de onda y su primera reacción fue decirle, pues no estoy en casa, ando fuera, estoy trabajando. El brujo le dijo que él sabía que estaba en casa, que por favor saliera, que le iba a enseñar algo. A Juan no le quedó más que salir. Al salir, encontró al brujo en una suburbana negra, que parecía para aquel entonces una camioneta del año. Juan, desconcertado, le preguntó qué pasaba. El brujo lo invitó a subirse a la camioneta, le sacó los papeles de la misma y le mostró que estaba su nombre. Y le dijo, ¿ves? Si yo quisiera dinero, podría tenerlo, pero eso no es lo que yo busco. Juan, totalmente intimidado, le sonrió, echaron tantito relajo y después de unos momentos se despidieron porque tenía que hacer unas cosas importantes. A partir de ese día, Juan no volvió a contestarle la llamada ni a volver a verlo. Platicando con Juan, poco después de este incidente, me decía que todo esto fue muy extraño, que no sabía qué pensar. Lo único que yo pude pensar fue que al menos Juan le presentó al brujo dos personas, la señora de las monedas y al padre. Al menos son dos personas con las que el brujo utilizó sus poderes, dos almas que usaron algún tipo de brujería más el propio Juan. Tristemente, tiempo después y me refiero a algunos años después, el hijo mayor de Juan, su hijo que había visto aquella noche al ente en forma de niño, falleció de una enfermedad del hígado, casi de forma repentina. Comenzó con dolores en el estómago y en menos de un mes falleció. Nunca hablé con Juan sobre si creía que el brujo y lo que le pasó a su hijo estaban relacionados. No me atreví a preguntárselo. ¿Pero tú qué crees? ¿Crees que lo que le pasó a su hijo fue un castigo divino o fue el pago por hacer esta ofrenda? Existe otro caso que conozco de primera mano sobre un avistamiento de este mismo ser. Uno que en lo personal me puso la piel de gallina. Coméntame si te gustaría que hiciera una segunda parte de este tema en donde te platique esta otra historia del niño de Atocha. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y si te gustó el video, compartirlo. También quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos ven desde Chile, Argentina, Colombia, Venezuela. Les mandamos un fuerte abrazo y obviamente a toda la gente que nos ve desde México. De todo corazón deseo que este video lo vean a las 3 de la madrugada y que los pelos se les pongan de punta. Nos vemos hasta la próxima.